Buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, soy Cristina, creadora de Crystal Design and Lettering y en este vídeo hoy te quiero enseñar las acuarelas Schminkel de la serie Oradam, que son las de calidad de artista, calidad profesional. Este ha sido mi regalo de San Valentín y entonces, bueno, pues quiero aprovechar para enseñarte cómo preparo la carta de colores, para ver los colores que son, etc. Mira, te voy a explicar un poco, vamos a ver, esto que ves aquí, estos contenedores, se llaman godets, este es el tamaño de medio godet, un godet entero pues ocupa justo el doble y la acuarela la puedes encontrar así en godets o también acuarela en tubo, esta por ejemplo es de Winsor & Newton de la serie profesional. Normalmente los fabricantes ponen la misma calidad de la acuarela, o sea, es lo mismo en el tubo que en el godet, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el tubo sale un poquito más caro, pero relación calidad-precio sale mejor porque hay más cantidad. Pero yo en este caso, las acuarelas de Schminkel, que no son nada baratas, o sea, quiero probarlas para ver si efectivamente vale tanto la pena para el precio que tienen y también porque me hacía ilusión probarlas, ¿no? Pero he decidido comprar los godets, que me sale un poco más económico ahora, aunque haya menos cantidad, por así conocer bien los colores y luego decidir si quiero seguir invirtiendo en esto o no. Te recuerdo una vez más que dentro de Schminkel tienen la calidad Academy, que es la como para estudiante, que es un poco más económica, y luego si quieres comprar la profesional tienes que asegurarte de que ponga Oradam. Esto suele pasar en casi todas las marcas de acuarela buenas, que tienen como dos líneas, una de estudiante y otra profesional. Entonces asegúrate bien de cuál estás comprando. Por ejemplo, en Winsor & Newton la de estudiante se llama Cotman y la de profesional se llama, pues eso, profesional. Entonces, bueno, pues más que nada avisarte de eso, ¿vale? Porque ahí vas a ver una gran diferencia de precio y a lo mejor te crees que estás aprovechando una oferta y no es que estás comprando otra gama. Bueno, te explico un poco lo que voy a hacer aquí. En este caso, mira, es que estos godets normalmente también los puedes comprar en estuches que vienen, por ejemplo, así. Estas las tengo muy antiguas, ¿vale? Son de estas de cuando estudiaba la carrera, tienen un montón de años. ¿Qué pasa? Que estos estuches son metálicos y al final, quieras que no, al estar en contacto con el agua se van oxidando. Entonces yo no entiendo muy bien por qué hacen esto, porque a mí no me gusta nada el tema de que estén los godets en contacto con algo metálico, porque, ¿ves? Es que es inevitable estar en contacto con el agua y el metal, pues es inevitable que acabe todo un poco oxidado. También es verdad que estas tienen muchos años, ¿eh? Pero bueno, yo intento buscar otro sistema para guardarme los colores. Me habrás visto, por ejemplo, que yo suelo utilizar estas paletas en las que pongo la pintura de esta que viene en tubos y entonces me organizo la paleta. ¿Qué pasa? Que este tipo de paletas, una vez que decides el color, ya no lo puedes mover. Y eso no me gusta mucho porque a lo mejor te pones a probar y hay colores que no te gustan y los quieres cambiar. Mira, esto, por ejemplo, es otra paleta de este estilo en el que los pocillos son un poquito más pequeños y verás que yo siempre me hago, pues eso, una carta de color para saber qué color es y con el nombre y el número para saber si luego lo quiero rellenar, saber cuáles, ¿vale? Entonces, en este caso, como te decía, yo normalmente las acuarelas las compro en tubo, pero en este caso las he comprado en Godets. Y vienen ya así, es decir, tú te vas a encontrar un paquetito como este, ahora haremos el unboxing contigo, esto lo quise adelantar un poco ayer. Aquí tengo todos los papelitos de estos otros Godets que he abierto porque hay una cosa que verás que es que cuando la acuarela es profesional, en el propio paquete te viene aquí una cantidad de información de la resistencia al agua, perdón, a la luz, de cómo es más o menos de transparente o no el color. Entonces, yo todo esto luego lo que voy a hacer es aprovechar y me lo voy a pegar y lo voy a guardar. No es que lo vea muy bien porque es súper pequeño, pero bueno, ya que lo tengo así, lo voy a intentar guardar. Entonces, a ver qué te estaba diciendo de que me había... Ah, sí, ya sé lo que te iba a enseñar. Estos Godets también los venden vacíos, por si tú quieres comprarte la acuarela en tubo, venden los Godets vacíos, ¿vale? Normalmente vienen así, te vienen con un adhesivo de estos imantado, de manera que, por ejemplo, en esta caja podría yo luego... Mira, esto, por ejemplo, ya le he puesto uno, lo pones aquí y se aguanta. La ventaja de esto es que si tú luego de repente tienes aquí, imagínate, tres azules y compras uno nuevo, pues puedes moverlo y metes el siguiente. Vale, ¿qué pasa? Que esta caja es demasiado profunda aquí y entonces para pintar con el pincel no es muy cómodo. Podría haberlo puesto en la tapa, pero luego cuando lo cierras... Ay, perdón. Cuando lo cierras, pues es un poco raro. Entonces, lo que he hecho es, he ido buscando por casa y he encontrado esta bandejita, que es la tapadera de otra bandeja que no la estaba utilizando y entonces aquí me viene muy bien porque puedo ponerme todos los colores, ahora están sueltos, luego los pegaré y está muy bien porque se quedan al ras, ¿ves? Yo luego puedo esto, ponerlo aquí y puedo coger con el pincel el color y no me va a molestar. ¿Qué me he hecho? Bueno, pues ayer cogí un trozo de papel de acuarela del mismo tamaño, lo que pasa que ahora me he dado cuenta que prefiero que sea un poco más pequeño porque así lo voy a poner aquí guardado y cuando lo vaya a usar, pues lo quito y lo pongo, lo dejo así. Bueno, puede ser una opción o puedo intentar guardarlo como tapadera. Ya veré cómo lo hago. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues mira, porque cuando la acuarela está seca, como verás, los colores son muy oscuros, incluso estos colores que los he comprado un poco, bueno, pues haciendo un poco de adivinanza, ¿no? Realmente hasta que no los pruebes sobre papel blanco no voy a saber cómo son. Entonces, cuando ya vea cómo son los colores, entonces los colocaré aquí en orden de arcoiris como a mí me gusta. Me he preparado una hoja. Aquí me he preparado una hoja en la que ya previamente he escrito el número y el nombre de cada color. Aquí primero voy a hacer una prueba. Esto los he puesto en el orden que más o menos yo creo que van según el dibujito de... O sea, según el color que viene en el papel, ¿vale? Pero vamos a ver que eso no siempre coincide con el color real. Entonces, voy a poner esto aquí y primero lo voy a probar aquí y luego ya decidiré en qué orden quiero que vayan en la paleta y después ya los pondré en este orden. No sé si el vídeo de hoy se quedará muy largo, si no, lo haré en dos partes. Bueno, primero voy a abrir esto para que veáis que realmente cuando compras un godet de esta marca te viene así, pero casi todos vienen así y entonces, bueno, pues vamos a quitar este papel. No quiero que se me rompa sobre todo la parte en la que viene la información que te he contado y el godet es este, este es el de el dorado, es el oro, es muy bonito. Voy a ponerlo aquí y entonces ya me lo había apuntado el número, yo lo que haría es coger el número, este es el 893 y apunto el número y el nombre. ¿Por qué te digo el número? El número es muy importante porque a veces los colores vienen el nombre, por ejemplo, en dos o tres idiomas. ¿Qué pasa? Que no en todos los sitios te ponen esos dos o tres idiomas, entonces a lo mejor en un sitio le llaman en el nombre en francés y en otro con el nombre de inglés y te crees que son colores distintos y en realidad es el mismo. Entonces, vamos a empezar ya, lo que voy a hacer es, con un pulverizador de agua, voy a poner, mira, aquí lo que sí que he hecho antes que nada, porque claro, una vez que tú tienes esto suelto ya no vas a saber cuál es, sí que es verdad que viene el número ahí, pero aparte de que viene súper pequeño, es que esto se puede borrar, entonces yo lo que hago es, con un rotulador resistente al agua, o sea que sea permanente, escribo el número y escribo el nombre y además de esta manera me viene muy cómodo porque aquí puedo ver los nombres y entonces también puedo ir aprendiéndome cuál es cada uno, ¿vale? Entonces, eso ya lo hice ayer para que no se hiciera tan largo el vídeo y ahora lo que voy a hacer es pulverizar un poquito de agua porque esto hace que la acuarela se vaya reconstituyendo, ¿vale? Esto cuando viene, mira, lo voy a hacer con este dorado, está totalmente seca, que pasas el dedo y no te manchas. En cambio, en cuanto le pones un poquito de agua, tú ya puedes ver que van cambiando un poco los tonos porque ya se va haciendo, pues eso, más clarito, más transparente y se va reconstituyendo. Y como a mí me gusta hacer esto antes de empezar, por eso prefiero que la base sea de plástico y no metalizada, por lo que te decía antes, que al final se acaba oxidando sin que quieras. Vale, voy a intentar, ahora tengo aquí agua limpia y voy a ir en este orden, el titanium yellow, pues lo voy a probar, a ver, porque no es este pincel, ahora tiene que estar, asegúrate de que el pincel lo tienes totalmente limpio porque ahora sí que nos interesa que el color sea lo más fiel posible. Ahora mismo se me están moviendo porque no están pegadas, ¿vale? Pero yo al final las voy a pegar y entonces voy probando aquí los colores. Así. Ahora voy a probar el siguiente que se llama amarillo brillante oscuro. Ya ves, no, esto no sé por qué llaman brillante, yo lo veo más bien algo bastante apagado, pero me apetecía tener uno así. Lo que veo es que tienen como mucha carga, están muy bien de pigmento. Y de momento lo único que voy haciendo es llenar esta hoja que es provisional. Yo luego esto me lo guardaré porque me viene bien por tener los colores identificados, pero este orden seguramente no será el mismo que luego yo mantenga en la paleta, ¿vale? Ahora vamos al amarillo volcán. Este es más transparente, ¿ves? Es que cada color incluso del mismo fabricante. Creo que me acabo de equivocar, sí. Me acabo de equivocar. A ver, voy a ver si lo arreglo mojando un poco. Bueno, esto quizá tendría que haberme hecho aquí unas líneas porque ahora me estoy yendo mucho y me va a pasar con los demás colores. Pues entonces, mira, aprovecho para hacerlo así y si acaso luego ya las borro. Y aquí pues me he ido totalmente. Vale, entonces el volcán o hielo oeste ¿ves? Ahora es incómodo porque se mueve porque no está pegado, ¿vale? Pero luego lo voy a tener pegado. El volcán este es muy bonito pero es muy transparente. ¿Ves? Que cubre mucho menos. Por eso está bien tener esta prueba porque así lo vas viendo. Ahora el Indian Yellow. Este suele ser bastante cubriente. Este color que es como un yema de huevo. A mí me gusta mucho este amarillo. Yo no soy mucho de amarillos. Verás que amarillo, limón, así tal cual no pongo y no me gusta. Pero sí que estos tonos la verdad es que le dan mucha gracia a según qué cosas y tienes que tener algo de amarillo. Luego, este que se llama el crinacridona oro lo tengo también de Senelier y me gusta mucho. A ver, a este cómo es. Este aquí es como demasiado marrón pero mira, este color cuando queda súper bonito es cuando le pones agua ¿ves? Y lo haces más transparente y entonces me encanta. Porque aquí lo veo demasiado marrón demasiado ocre y no me gusta tanto pero cuando ya está más diluido me encanta ese color. Por eso lo he comprado. Luego, un rojo este se llama rojo geranio y es porque quiero para hacer los corales que es el tono coral que me sea un poquito más fácil y quería buscar un rojo que no fuera demasiado vivo que fuera un poquito así apagado. Es que claro, son tan intensos los colores que realmente cambian un montón cuando les añades un poquito de agua. Vale, vamos al siguiente que es el magenta y así lo vas viendo. El vídeo de hoy puede que sea un poquito largo pero es que así te puedo enseñar todos los colores. Siempre me gusta tener de todas las marcas que compro para probar pues el magenta y un azul así que también me sirva de primario tipo cian porque estos son luego los que voy a utilizar para crear mezclas de otros colores. A ver, ahora este que se llama púrpura brillante que viene a ser vale, este es como más frambuesa y ese más fresa bueno, son bastante parecidos de hecho me gusta mucho más este porque es más vivo este es muy bonito pero ves, son distintos parecían parecidos pero en el momento que les añades agua y los diluyes un poco te das cuenta que uno da más como en fucsia y el otro más en rosita ¿ves? luego haremos más pruebas de colores pero esto solamente es un poco para ver cómo los ordeno ahora en la paleta este dark blue uff, sí que es oscuro sí que es como un índigo el índigo también es uno de mis colores básicos que pienso que hay que tener que haber en cada tienes que tener en cada paleta el siguiente se llama violeta ultramarino que viene a ser como un azul ultramar pero un poquito más violeta y la verdad es que es muy alegre ahora yo con los violetas algo pasa porque todos los violetas son súper transparentes yo sigo probando de cada marca porque digo a ver si encuentro un violeta que cubra un poco más pero veo que por algo es imposible no lo sé tanto ya no entiendo pero por algún motivo los violetas son siempre muy transparentes a ver ahora este cobalto turquesa vamos a mi color wow este sale turquesa tal cual y luego podré añadiendole agua pues conseguir más agua marina pero quería uno así vivo realmente es casi como un azul cian que me serviría incluso como primario ahora voy a probar este verde clarito y esto yo me lo voy haciendo ya te digo cada vez que compro colores de una marca tanto si son en caja como si son así sueltos me hago siempre una de estas cartas de colores porque fíjate que esto a la venta acabamos de empezar pero es que cambia muchísimo el color de cuando está seco a cuando lo pones sobre el papel que es blanco y también porque es menos cantidad claro y más aguado y entonces bueno pues lo vas viendo a ver este forest blue y aquí quería un verde oscuro un verde bosque que este es otro de los colores que también me gusta mucho tener en todas las paletas sí realmente es quizá demasiado tiene demasiado azul pero bueno este poniéndole un poquito de amarillo lo hacemos un poco más verde pero lo que sí que me gusta es lo oscuro que es y la intensidad que tiene que es un poco lo que buscaba vale y también me sirve mira también me sirve como color neutro para cuando lo quiera un poco alternar con otros más vivos que es casi gris por ahí con lo cual esté bien luego ahora este green amber yo siempre voy buscando marrones que tiren a verdoso porque no me gusta nada el marrón rojizo verás que nunca uso terracotas marrón es que no me gusta ese color en cambio cuando el marrón tira un poco a verdoso como en este caso que por eso lo he comprado que se llamaba sombra verde este color nos va a venir fenomenal para mezclarlo con otros colores usarlo como neutro para como equilibrar colores ¿sabes? estos tonos viene fenomenal tener y este me encanta y voy siempre buscando pues eso un marrón pero que sea verdoso no rojizo rojizos no me gustan vale en este caso este que compré que se llama el volcano violet este violeta volcán lo compré yo creo porque parecía que iba a ser como un marrón pero ahora estoy viendo que esto es como un granate si es un tono es como un granate oscuro si entonces ahora por ejemplo lo pondría quizá más cerca de los de arriba no lo sé ahora decidiré ¿vale? por eso digo que hago primero esto abajo para luego decidir como pongo esto en la paleta realmente es una mezcla como de malva oscuro está chulo también como neutro ves estos tres neutros que bonitos quedan entonces igual si que lo dejo ahí ¿sabes? para tenerlo como neutro y luego tengo aquí uno que se llama yellow shire que sinceramente digo ¿y este por qué lo he comprado? yo ahora no lo sé no sé si es que me equivoqué porque no lo sé pero bueno me gusta porque mira es como un beige y no tienes que hacer la mezcla ¿sabes? porque hay veces que puedes hacer el beige pero no tienes que hacer la mezcla mira entonces está bien y estos se me han quedado aquí como de neutros pues no está mal los puedo poner así y ahora voy a probar el oro que este no lo había pulverizado lo que veo es que este lo que tiene es como un montón de pigmento de purpurina me ha sorprendido porque tengo otros oros pero ese me parece muy 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 oro a ver de hecho cuando lo mueves mira mira como se va no sé si lo puedes ver las partículas vea ¡guau! que chulo este me lo guardaré para momentos especiales porque lo veo que tiene mucho pigmento es muy bonito muy bonito y muy oro o sea no es dorado es que realmente es como si le hubieras puesto pan de oro ¿sabes? queda súper bien vale entonces el siguiente paso y por hoy ya voy a terminar el vídeo sería ahora tengo que decidir si estos colores los quiero dejar así tal cual en la paleta el oro lo pondré aquí porque me hice este he comprado 17 colores pero aquí quedaba mejor si lo dividía entre 16 entonces si no el otro lo pondré debajo no pasa nada y entonces estos por aquí que son como más vivos pero ya no sé si poner el oro o sea estos tres los tengo claros un, dos, tres este también con el naranja pero quizá el crinacridona este lo voy a poner más con estos y así dejar estos más vivos aquí espera lo voy a pasar que como está mojado el naranja el magenta este y ya y aquí pasa este pensaba que iba a ser más azul y ahora lo veo como más oscuro quizá de aquí paso al violeta verde con verde esto sí que me gusta como ha quedado aquí y la duda es si este lo paso también aquí y entonces a partir de aquí empiezo con este oscuro este otro el green amber el volcano el shire y luego pondría el crinacridona bueno voy a ir viendo cómo lo hago pero era un poco para que veas cómo lo voy pensando porque al final si tú los quieres ordenar en arcoiris cuando son todo colores vivos es muy fácil hacerlo porque yo solo he empezado del amarillo y voy hacia el azul o hacia el rojo pasando por los verdes o pasando por los naranjas vale que pasa que como aquí en la paleta tienes colores que son así neutros o más oscuros o más marrones esos ya no son del arcoiris entonces tienes que decidir un poco cómo los colocas sobre todo para que te estén cómodos para ti entonces bueno esto en el vídeo de mañana ya habré decidido cómo ponerlo yo lo que voy a hacer luego es utilizar una cinta adhesiva de celo de doble cara y así esto irán pegados aquí pero es una manera fácil de que si tengo que moverlos y cambiarlos porque cambio de opinión lo puedo hacer sin desmontar toda la paleta bueno pues espero que te hayan gustado estas acuarelas te recuerdo que son de Schminkel o Radam y esta es la carta de los colores que he comprado y que han sido mi regalo de San Valentín de este año espero que te guste mucho gracias por ver este vídeo y por favor si todavía no lo has hecho suscríbete a mi canal que eso me ayuda es un montón así como si me das like comentarios o si compartes mis vídeos con tus amigos muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo